Tirando paredes, con Uruguay en las eliminatorias sudamericanas. Es una presentación de Garimport, Seguridad Industrial, Veterinaria de Hacienda, todo en un solo lugar. Productos porcinos Cali, los probás y no los dejas. ¡Vamos que vamos! Yo creo que obviamente que mantener la base fue fundamental, siempre, en este caso ahora está Diego, Luis, Eddy, Hernando, Cacha, son jugadores que ya estuvieron, contábamos nosotros, eran mucho más jóvenes, entonces fueron adquiriendo experiencias de todos nosotros que estábamos antes. Y el mantener esa columna vertebral del equipo y del plantel es fundamental para la hora de jugadores jóvenes que van llegando a la selección, se vayan sintiendo cómodos y vayan viendo con el ejemplo, no solo con las palabras, sino con el ejemplo, el día a día, la manera de actuar, de entrenar, de cómo manejarse, vayan aprendiendo, ¿no? Claro, claro. ¿Te sorprendió lo de Valverde? No, para nada. No, no, yo era de lo que hacía... Vos sos hincha de Valverde. Sí, no, a ver, lo que pasa es que tuve la suerte de tener, de verlo jugar y verlo terminar conmigo todos los días en Meñarol, entonces digo, a ver, hincha, yo creo que cualquiera sería hincha de Valverde, ¿no? El que no es hincha de Valverde es el que no entiende de fútbol. Primero lo conozco como persona, entonces digo, a ver, compartí con él el momento, y sabés que es un chico muy tímido, un chico muy humilde, de buena familia, y bueno, lo vas conociendo y compartí con él tanto tiempo que le vas agarrando cariño. Y después, a nivel futbolístico, es algo que yo creo que de acá, no tiene techo, ¿no? De acá, a unos cuantos años vamos a disfrutar de un jugador espectacular, ojalá que el Real Madrid le dé su espacio, ¿viste? Que a veces el Real Madrid tiene jugadores, los compra, y después a veces no los aprovecha como tiene que ser, y los da otro equipo y terminan andando bien en otros, pero ojalá que tengas esos primeros pasos ahora en la Coruña, pero pueda volver al Real Madrid, porque sin lugar a dudar, que si hoy le ponés la cantita al Real Madrid, es un jugador que no va a desentonar, sino que va a brillar, ¿no? Totalmente, aparte siendo tan joven, al término del partido con Paraguay, hace el gol, y más allá que le cambió la voz, no sé si has hablado últimamente con él o algo, más allá de la que le cambió la voz, dice... Sorprendido, además. Sí, y yo digo, yo sigo siendo un niño, dice. No, es tremendo. El cambio de voz, Diego, que ha tenido... No, 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 el cambio de voz fue tremendo. Tremendo. Imagínate para todos nosotros que estábamos ahí, lo veíamos todos los días. Claro, claro. Era bien pajarito. Era bien pajarito, pero la verdad que me pone contento, porque es un jugador que es espectacular, una visión tiene, estamos hablando de un jugador que ahora en este momento tiene pajarito de 18, 19 años, ¿no? 19, 19, 20, sí, de ahí no pasa. O sea, vos enfrentaste a Gerard, ¿es del estilo? Sí, es verdad, puede ser, sí, tiene una pegada... Elegante, alto... Pero con más recorrido, ¿no? Con más recorrido que Gerard. Gerard era, por más que obviamente un jugador que iba y venía, con una pegada como la de él, con una pegada espectacular como la que tenía Gerard, y visión de campo, pero creo que... Que sí, capaz que en distancia, en movimientos y eso, era un jugador ahí mucho más de ida y vuelta que Gerard en ese sentido. Capaz que, bueno, ahora me acuerdo tanto cuando era joven, ¿viste? Pero sí, que lo enfrenté varias veces, pero sí, está bien. Muchas veces Fede dice Cross, Toni Cross. También, sí, tiene un poco de los dos, ¿no? Porque tiene una pegada muy parecida a lo que era la de Gerard, la verdad, en ese sentido. Capaz que el físico, el físico con los dos es similar. Capaz que tiraría más a Gerard, ¿no? Más flaco, ¿no? Claro. Viste, más... Pero sí, es una buena comparación con los dos, es un estilo parecido, un jugador que le gusta tener buen toque de balón y, bueno, que destaca la pegada, ¿no? Sí, él tiene una particularidad, la tenías vos, Diego, también, o la tenés vos, que pasa por cuando no tiene la pelota, tener la capacidad para ubicarse siempre en un lugar donde está, solo para recibir. Y termina eso generando, de repente, en el partido con Paraguay, muchas veces Uruguay quería salir del fondo y el que bajaba mucho era vecino para agarrar la pelota, como que la primera opción era vecino. Y termina consagrándose en el partido Valverde, creo yo más, porque de alguna manera el compañero que estaba con él quizás no se la quería andar para no comprometerlo, por lo menos en los primeros minutos. Y aparte, como decís vos, hasta a veces es más importante el jugador sin pelota que el jugador con pelota. Claro, claro. Porque el jugador sin pelota, los movimientos que generalmente la gente ve, porque ve el jugador que tiene el balón, es el que termina abriendo los espacios para el que tiene la pelota, ¿no? Porque haciéndose remarques, yendo al fondo y llevándote a un defensa o llevándote a un mediocampista, hace que se abra en el medio, que el jugador que tenga la pelota tenga más posibilidad y no lo apreten. Entonces, termina siendo, obviamente te das cuenta ahí, esa inteligencia para poder hacerlo, ¿no? Claro, pues es que... Eso implica, eso tenés que tener mucha inteligencia para poder darte cuenta y poder hacerlo en favor del equipo y no en beneficio de uno, porque al final vos no tocás la pelota.